Tú me has mentido, tú me entregaste a la perdición Vivo sufriendo y es por pensar nomás en tu amor ¿Por qué fingiste, por qué es tan falso tu corazón? Si no me quieres, no me atormentes con la traición Deja ir nomás, ya tu castigo Te llega pronto y verás lo que tú has hecho conmigo Con otro lugar te paga, para siempre adiós te digo Deja ir nomás, ya tu castigo Te llega pronto y verás lo que tú has hecho conmigo Con otro lugar te paga, para siempre adiós te digo Con otro lugar te paga, para siempre adiós te digo ¿Por qué fingiste, por qué es tan falso tu corazón? Si no me quieres, no me atormentes con la traición Con otro lugar te paga, para siempre adiós te digo